Muy buenos días, estamos hoy con Natalia que acaba de sacar su primer disco, Otras alas, hola Natalia. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo vamos a hacer su test más personal. Con la gira estáis llenando muchos estadios, pero a ti, ¿qué estadio de fútbol te gustaría llenar? El Bernabéu. ¿Con qué deportista te gustaría hacer una colaboración? ¿Con qué deportista me gustaría, en qué sentido? ¿Musical o una colaboración, no sé, de un anuncio o cualquier cosa, lo que sea? No sé, no sé contestarte. Probablemente, es que no me sé los nombres, soy horrible para estas cosas, de verdad, pero con alguna gimnasta yo creo. ¿Qué haces cuando necesitas desconectar? No lo sé, porque últimamente nunca desconecto. Pero yo creo que irme a mi casa, a Pamplona, y no sé, probablemente ir a algún lago o algo así con mi familia, estar un día ahí tranquilamente. ¿Practicas algún deporte o has practicado? ¿Y qué relación tienes tú con el deporte? Bueno, yo llevo bailando toda la vida, realmente. He hecho muchísimo ballet clásico, contemporáneo, moderno. También hice, bueno, de pequeña hice fútbol, que me gusta un montón el fútbol, me gusta mucho jugar, no me gusta tanto verlo, pero me gusta mucho jugar a fútbol. Y ahora, pues por desgracia, no tengo tiempo para practicar ningún deporte, pero me gustaría retomar el baile, as soon as possible. ¿Cantante al que más admiras? Buah, es que admiro a mucha gente, la verdad. Pero admiro mucho a Sen Senra, que es un artista gallego, que la verdad es que sus referencias y la manera que él tiene de hacer música me parecen admirables, me gusta un montón. Me parece una apuesta súper nueva y súper interesante y muy, o sea, no sé, en España no se escucha nada de ese estilo y la verdad es que yo creo que diría Sen Senra. ¿Una serie? Una serie, ahora estoy viendo Euphoria, la de Sendaya y no me acuerdo cómo se llama la otra actriz, pero me está encantando, me gusta un montón. ¿Un libro? Un libro... Pues mira, si te digo la verdad, hace un montón que no leo y debería leer, pero hace un montón que no leo. Leía muchísimo de pequeña, pero es que últimamente, entre una cosa y otra, tengo que ponerme a ello, porque la verdad es que hace mucho que no leo. ¿Una película? Una película... A ver... ¿Qué piensas? Es que se me olvidan, ¿no te pasa con las pelis? Que yo a mí las veo, me gustan y luego se me olvidan. Pero, a ver, tengo que pensar. Es que encima tengo el cerebro calcinado últimamente. ¿Puede ser que una que te gustara de pequeña, no? Hacen falta que sean. Obviamente tengo un montón de pelis que me gustan, pero ahora no se me ocurre ninguna. No sé. Una peli, por ejemplo, una de dibujos animados. Me encanta Ratatouille. Es una peli que me apasiona y que vería muchísimas veces. Y aparte de cantar, ¿cuál es otro de tus puntos fuertes? Aparte de cantar... Yo creo que la paciencia, pero la paciencia en plan... El saber aguantar cosas y hacer modo zen ante cosas estresantes. Yo creo que eso es una cualidad que tengo. ¿Qué no falta nunca en tu maleta? Ahora que estás viajando mucho, ¿qué siempre hay? ¿Qué nunca falta en mi maleta? O sea, champú en seco. Es el mejor invento del mundo. ¿Y qué es lo último que haces antes de salir a cantar? Lo último que hago antes de salir a cantar... Hago como cinco minutos, por lo menos, de concentración, de estar yo sola conmigo misma o repasando los bailes o simplemente dejando la mente en blanco. O sea, en plan, intentar no distraerme con nada y estar como concentrada y preparándome para salir y hacer todo lo que tengo que hacer. Y si te tuvieras que quedar con solo una canción de tu disco, ¿cuál sería? No me puedes decir eso. No lo sé. Yo creo que la que es un poco un punto medio en general de todo es Olivia. Olivia me gusta mucho. Pues muchas gracias.